Le quiero avisar a la gente que más adelante van a tener la posibilidad de preguntar a ustedes. Así que vayan pensando. Alguna pregunta que quieran hacerle a los chicos, van a tener la oportunidad de hacerlo en un rato. Alguna preguntita interesante. Capaz los incomoda, ¿viste? Suelen ser mucho mejores que nosotros lo que entrevistamos, así que... Si por ahí me preguntan algo comprometedor, tengan cuidado. Capaz hacen la mejor pregunta de todas. Llegamos a un punto en el cual, bueno, ya sabemos las influencias, ya sabemos su historia con la música. Mientras se nos cae el decorado, nosotros... No, no pasa nada, no pasa nada. Digo, empieza a formalizarse la cosa. Ya cada uno con su instrumento. Empiezan, bueno, ya obviamente venían tocando, ensayando. Pero empieza a generarse, imagino, la idea de, bueno, hagamos lo nuestro. Toquemos los primeros temas, los primeros covers. Y empiezan a definir un estilo o todavía para eso faltaba. Y mirá, todo nació de una manera muy especial, ¿no? Porque los covers, algo que le digo mucho a los chicos que por ahí no saben cómo empezar, cómo aprender. Siempre lo vuelvo a nombrar a mi viejo porque realmente es el Pilar. Él venía y nos decía, escuché este tema de Deep Purple, escuché este tema de Papo, escuché este tema de Black Sabbath. Entonces nosotros veíamos las estructuras de esas canciones y un día surgió esto, molestando, vamos al corzo con la familia. Y claro, vemos que se acerca una agrupación, viste, con parcera. Y empiezan los muchachos ahí, tru, 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 tru. Y vemos que el canto, viste, era una cosa así brava, viste, era una aplanadora de... Bramante, así era una bramada, me acuerdo yo también ese día. Y veíamos que tenían los muñecos así como satánicos y todas esas cosas de las cabras, los bichos. Y hinchando así, como quien dice, nos pusimos, che, y si hacemos algo con eso, ¿por qué no? Y ahí empezamos, empezó nuestra primera experimentación con eso, que bueno, también habíamos escuchado bandas... Hay una banda local que se llamó Airbag. Y bueno, ellos tenían un tema en donde fusionaban también cosas del dúo salteño. Y bueno, después de ver copleras, gente copleras, una vez fuimos a Cachi y vimos unas copleras ahí. Porque en ese momento no teníamos mucho mundo, ¿no? Éramos chicos de la casa, que iban a la escuela, volvíamos a la casa, o sea, no teníamos como quien le dice calle, cancha en escuchar otras cosas. Estábamos ahí en ese mundo del rock, de mi viejo que nos hacía escuchar música a la escuela, la vida esa, y que internet tampoco era tan masivo. Eran chicos además, ¿qué edad tenían? Claro, ahí Martín tenía 8, 9, Agu tenía 10, yo tenía 12. Y bueno, entonces en ese momento era todo una novedad, me acuerdo que todo era novedad. Y más que nada novedad también el internet, en ese momento no es como ahora que todos tenemos un celular en la mano para poner un video, para escuchar un tema. Antes era más... Y eso que estamos hablando hace poquito, ¿no? Porque todo este cambio generacional de tecnología fue en muy poco tiempo. Y bueno, fuimos experimentando así de decir, bueno, grabemos, grabemos, probemos esto. Y venían amigos músicos también, que en realidad eran amigos de mi viejo, tipos grandes, y nos enseñaban algunas cosas, a Martín le pasaban algunas cosas. Tuvimos la suerte de conocer gente grande, muy copada, abateros de bandas viejas, de acá de Salta, guitarristas. Y bueno, venían a nuestra casa y se ponían a tocar. Y en mi casa siempre, el metal es lo más, ¿viste? Pero siempre fuimos así de hinchar las bolas con cumbia. Venía un batero que tocaba en una banda de cumbia que era Watusi, me acuerdo, y se ponía tac, tac, tac. Y nosotros veíamos cómo lo podíamos seguir con la viola. Todo el tiempo probando, ¿viste? Probando, cosa de a la hora de ir a componer, tener muchos recursos y decir, bueno, hagamos esto. Y así, bueno, salió el primer disco que lo hicimos ahí en mi casa. Es un disco hecho por nosotros mismos. Y bueno, estamos realmente muy contentos con ese primero que se llama Sembrando el Metal. ¿Qué significa, Autín, Sembrando el Metal? Un poco lo contó de ese lado, pero imagino que fue encontrarse con un mundo de mucho trabajo, de muchísimo esfuerzo para hacerlo desde la nada en cuanto a recursos, ya que era la primera vez. ¿Qué significó para vos y cómo fue todo ese proceso? Sembrando el Metal fue más que nada, eso fue en el 2007, ¿no? ¿Emi? ¿2007? Sí. Es cuando Gaucho empieza ya, nosotros habíamos subido los videos en el 2006, que era todo un chiste, era todo un chiste, o sea, en la pieza. Era todo en la pieza, pues era todos los días, me acuerdo. Y Sembrando el Metal fue porque llegó esa época donde explotó todo con internet, explotó con los diarios, me acuerdo. Nosotros, yo creo que hasta el día de hoy, recién a mí por ahí me cae en ficha de muchas cosas que pasaron y no presté atención. Entonces me acuerdo que íbamos a tocar a todos lados. Era el día del niño, estábamos ahí. Era el día de la mujer, estábamos ahí. Era el día de... ¿De quién? De la madre. El día de la madre, estábamos ahí. El día del padre. En todas estábamos. El acto del colegio, yo pedía por favor, hacía la maestra, maestra, por favor, yo tengo una banda, yo quiero tocar, por favor. Sí, que sí. Ahí estábamos. O sea, y eso fue más que nada, dijimos, loco, estamos sembrando el metal. Y veíamos que tocábamos un tema, ponerle de Deep Purple, chan, 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 y los pibes saltaban. Saltaban, ¿no? Y de alguna manera veíamos que después, que eso que hacíamos generaba, ¿no? De que los pibes escuchen otra música y conozcan también. Porque nosotros capaz que si no teníamos un viejo como el que tenemos, capaz que estaríamos escuchando Maluma y todas esas cosas de hoy, ¿viste? Y bueno. Ya vamos a hablar, y largo y tendido, porque quiero conocer anécdotas, lo que han vivido cuando fue el furor de los videos de YouTube y demás. Seguramente es un capítulo aparte en su vida y vamos a hablar especialmente de eso en un rato. Pero contando todo esto, Martín, digo, tampoco había, o esto me lo contarás vos mejor, digo, mucha historia del metal en Salta, ¿qué nivel de público, qué es lo que se consumía? Imagino, poco. Claro. Bueno, el metal en Salta existió siempre, pero no era tan expandido como ahora por el tema de siempre la limitación de, en esa época, no tener internet, no tener, qué sé yo, conocimiento de afuera, de Argentina, donde se podían comprar los vinilos de bandas de afuera, que es lo que comenzó, digamos, qué sé yo, Claudio Gavis, por ejemplo, él traía los vinilos de afuera y llamaba a Charlie, llamaba a Spinelli, los hacías escuchar siempre, todo ese tipo de música nueva, sea Jess, Genesis, toda esa banda del comienzo. Y en nuestro caso, ponele, lo conocimos gracias a mi papá, como el papá está en todas, ¿no? Y el público salteño siempre estuvo, pero no era mucho metal, era más... No eran muchos. Era mucho rock. Pero me acuerdo, yo me acuerdo de esto, disculpa que te corté. No, pues. Es que es muy bueno esto, lo tengo que contar. Sí, sí. Íbamos a los recitales under, esos recitales under, en donde no había escenario, que en uno de esos recitales un poco la voltearon a mi vieja, y mi vieja después dijo, che, ¿en serio vas a hacer heavy metal? ¿En serio van a hacer eso? No puedo verte más. No, no, no. Y bueno, la escena siempre estuvo, ¿no? Del heavy metal. Acá el heavy metal en Salta hay una gran manada de metaleros que, bueno, sigue existiendo. Eso no se muere porque es como, no ser una moda es algo que va a existir por siempre. Claro. Cuando uno lee un poco la historia de ustedes o escucha notas que han dado antes, también hablan, y lo mencionaba también Emilio hace un rato, que no es solamente el rock y el metal, digamos, también hay una influencia del folclore. ¿Se puede mezclar? Alguno diría, ¿cómo mezclás el folclore con el rock? Y bueno, siempre se adapta, siempre tiene la forma de adaptarse como todo. Ahí escuché hasta cumbia metalera que quedé así impresionado, ¿qué es esto? Y se puede funcionar, se puede acompañar, se puede llevar de la mano el folclore con el rock o el metal. Y tiene sus pros y sus contras como cierto sonido, cierta búsqueda de sonido, cierta búsqueda de comodidad para mezclar las dos cosas, pero se puede llegar. Y el folclore, bueno, también parte de mi papá y parte de amigos de ellos porque siempre llevaban guitarristas de folclore, guitarristas, mi papá siempre nos inculcó el dúo salteño, por ejemplo, y siempre trabajábamos de esa manera, digamos. Y un día viene, el tan nombrado padre que claramente es el responsable de toda esta historia. Por ahí lo vi. Sí, está por acá. Uno me pide que vaya a estudiar. Bueno, eso vos sabés que yo pensaba, que bueno me lo recordás, porque la historia siempre dice que cuando un chico o una persona empieza a dedicarse a la música, viene de tu papá a tu mamá y te dice deja de molestar con la guitarra, ¿qué vas a hacer con la música? Es como la imagen de Facebook, hay una que dice mamá, mamá, voy a ser doctor. Y salió tu mamá, mamá, voy a ser músico. Uy, viejo. Claro. Bueno, te imagino que pasaba todo lo contrario. Los dos apoyando a full la música. Todo lo contrario, eso siempre es lo que voy a destacar siempre toda mi vida, mi viejo y mi vieja, de que hayan apostado a los sueños que hoy son sueños y meta nuestra y que se hayan, porque una presión para un viejo decir, bueno, uno músico dentro de estos dos van a seguir una, no, los tres. Y por las charlas cotidianas también, ¿no? De esto de, sí, mi hijo ya se recibió y este se recibió y este está acá y por ahí, ¿y tu hijo qué hacen? Y hacen heavy metal, ¿viste? Y fusionan metal con folclore. Es como que... Capaz que se aparían un poco si seríamos una banda de folclore. Capaz que... Claro, vos decías, ¿hace folclore? Ah, avísame, los voy a ver. Pero heavy metal, jodí, bueno, eso siempre se lo agradece día a día de que hayan permitido y siempre, ¿no? Desde el momento uno que la banda empezó a viajar o empezó a tocar, siempre, siempre estuvieron ellos ahí atrás. Entonces, como que eso es un talismán. Y él fue responsable de ese famoso primer video que hoy tiene, por lo último que vi, casi 7 millones de reproducciones. Solo ese video. Solo ese. Solo ese video. Sí, que hubo una confusión porque en talento, no sé si yo, quién dice, tiene 27 mil, ve 27 millones, pero en realidad lo que nos referimos con eso es que el canal de gaucho de acero, juntando todos los... Tenía 27 millones. 27 millones. Lo veía el señor con una remera de Pikachu y un Pikachu en el micrófono. Sí. ¿Es verdad que Pikachu pudo haber sido parte del nombre de la banda? Sí. Y le da, le tiene, era parte, o sea, se buscaba a la vuelta. La mascotita. Lo más loco es que ninguno veía Pokémon. Ah, mirá. Eso es lo más loco. Pero Pikachu... ¿Cómo llegó ahí? Pikachu llegó de una manera muy loca, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero siempre estaba la remera, todo presente. Y en un momento apareció un muñenco también y lo flayamos. Nosotros flayamos como otra cosa, Pikachu. Nada fue armado, eso fue lo más loco. Siempre estaba ahí. Aparecía ahí, o sea, posta. Ninguno de esos videos... Esa era mi remera favorita. ...fue armado. Era todo así, onda. Está guardada, ¿eh? La remera. Venía mi papá y decía, bueno, chicos, vamos a grabar un video. Ah, bueno, dale. Sí. Y esos son hoy los videos que están ahí. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que explotó ese video? Lo filman en el cuarto donde ensayaban. Son tres pibes muy chiquitos que están tocando, pero a todo lo que da The Trooper, The Iron Maiden, y de repente explota. ¿Cómo empezaron a darse cuenta de eso? Bueno, fue bastante extraño porque todo comenzó como un juego. Queríamos, lo único que queríamos en realidad era que nos paguen unos pasajes a Buenos Aires. Eso queríamos. Queríamos ir a conocer Buenos Aires porque mi viejo había ido y me dice, no, no sabéis qué bueno que está. Y yo después fui con él y les vine, no, tenemos que ir, aunque sea, paseá. Entonces, justo Tinelli, en ese momento llevaba bandas, no hacía lo que hace hoy que hoy es otra cosa. Entonces, fuimos a un casting, estuvimos ahí. Entonces, llegamos tarde porque llovía, me acuerdo, y no llevamos nada de instrumentos. Entonces, nos pusimos a tocar así con lo que había ahí y nos dice un chico, che, manden los videos, a ver qué onda, vemos si en una de esas lo hacemos viajar. ¿Cómo? La utana se la quería llamar a la banda. Bueno, es que era mi época, heavy metal. Claro. Y después se llamaba Jorge's Band. De Jorge's Band. Bueno, ya nos metimos en este terreno, pero antes de seguir, porque se vienen las anécdotas más locas, la gente con la que se han encontrado, con quien han tocado, y todo lo que han vivido después, lo vamos a escuchar un rato. El momento de más música. Bueno. No va a ser un solo tema. Van a ser dos y ya empezamos a escuchar el material propio de Gaucho de Acero. ¿Le parece? Dale. A sus lugares, señores. Gracias. Bueno, esta canción que vamos a tocar se llama Era de la Angustia. Es del último disco. Y bueno, espero que la disfruten. Vamos. En la medida de lo extraño y en las mil horas. En la medida de lo extraño y en las mil horas que prometí, ya no asustarme. También. Sí. 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 Y. En insolencia de suponer que ahora comprendo Caigo al pasado y me devuelve en silencio Y es esa reflexión y el aire que me enrea cada noche de hoy Aunque no piense bien, siempre intentaré ¡Suscríbete al canal! Muy lejos de ser Ese hombre que no quiere ver No quiere ver Esa reflexión El aire que me da cada noche de hoy Aunque no piense bien Siempre intentaré No, 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 no Siempre intentaré No, 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 no Gracias. Bueno. Vamos con uno de... Para festejar este rock nacional con uno del ídolo, el ídolo García, que lo queremos tanto. Que bueno, el otro día vi ahí que se estaba recuperando y estaba grabando un disco, así que con cariño vamos a homenajearlo con este candombe metalero. Va, va, ya va. Ya va. ¡Suscríbete al canal! Cuando la noche te hace desconfiar Yendo por el lado del río La paranoia es quizás nuestro peor enemigo Cubres tu cara y tu pelo también Como si tuvieras frío Pero en realidad te quieres escapar de algún lío Te quedo en paz No quiero más No hay esperanzas en la ciudad 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 Que escucharán con paz y vestidos No quiero más No quiero más No hay esperanzas en la ciudad 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 Mambo No hay esperanzas en la ciudad 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 Gracias